Durante la noche del martes 29 de octubre, el Consejo Municipal de Pérez Celedón aprobó con 9 votos las nuevas tarifas para el cobro de los alquileres en los locales del mercado municipal en San Isidro de El General. Estos nuevos montos rigen para el quinquenio 2025-2029. El mercado tiene 81 locales. El incremento es de un 6.9% de manera escalonada. El primer año se hace un aumento de 15.000 colones y a partir del segundo año son 3.454 colones por cada año. Estos son algunos ejemplos del aumento que se tiene entre el 2024 y el 2025. En el caso de una carnicería, pagan este 2024 227.164 colones por mes y para el 2025 pasará a cancelar 242.880 colones. Una soda cancela en este año 146.303 colones por mes y en el 2025 el monto corresponde a 156.411 colones. Mientras que una zapatería paga en este momento 145.462 colones por mes y en el 2025 se eleva a 155.535 colones. La aprobación se dio tras un dictamen de la Comisión Recalificadora del Consejo Municipal integrada por Andrés Jara y Sandra Zibaja, representantes de la Asociación de Inquilinos y los regidores suplentes José Calderón del Partido Nuestro Pueblo y María Arias del Partido Unidad Social Cristiana. Aspectos como el tipo de actividad, la cantidad de metros cuadrados y la ubicación son aspectos que se toman en cuenta en las tarifas. Por ello es que cada local tiene un monto diferente. Como parte de las prioridades fijadas por la Municipalidad de Pérez Celedón está el reto del desarrollo y prestación de los servicios con calidad y eficiencia. Nuestro gobierno local, conocedor de obligaciones y atribuciones que le otorga la legislación y normativas vigentes, utiliza estas herramientas como instrumento para obtener los recursos necesarios y así ordenar las operaciones financieras consolidando el análisis económico y presupuestario de los ingresos y gastos de todos los servicios prestados. Dos, la actualización de tarifas y precios en los montos que pagan los inquilines del mercado municipal tiene como propósito recuperar los costos en los que se ha incurrido en la prestación de los servicios ajustándolos a las errogancias reales y proporcionales a fin de asegurar que se atiendan oportunamente los costos directos e indirectos provenientes de cada actividad. Tres, por la Comisión Especial Recalificadora del Mercado Municipal que suscribe el presente dictamen se ha analizado el documento OFI-2421-24-DAM sobre corrección y actualización de estudios tarifarios del mercado municipal quinquenio 2025-2029. La Comisión analizó el estudio tarifario que hizo la municipalidad y tras correcciones se aprobó su aplicación por lo que a partir del 2025 comienzan a regir los nuevos montos en el caso de los locales del mercado municipal. Para los 20 locales de la terminal se cuentan con estudios anuales y son independientes los servicios. Esta Comisión Especial recibió con detalle los resultados de este estudio tarifario INF-001-24-SGT del mercado municipal. Seis, por parte de la Comisión Especial se ha realizado un proceso de análisis objetivo del estudio tarifario supra y apegado a la realidad actual del contexto de los costos de operación del mercado municipal. Esta Comisión estima prudente darle visto bueno al informe. Por tanto, esta Comisión recomienda al Consejo Municipal tomar el siguiente acuerdo. Este Consejo Municipal acuerda Aprobar el estudio tarifario del mercado municipal INF-001-24-SGT por la actualización de tarifas del quinquenio 2025-2029 siendo que dichas tarifas regirán para cada local y para cada uno de los próximos cinco años. Esto según los datos adjuntos que se consignan en el cuadro del detalle número 15 del estudio tarifario citado según tabla adjunta. También mencionar que durante la sesión de este martes se dio lectura completa de los incrementos para cada uno de los locales del mercado municipal. ¡Claro! ¡Claro! ¡Un VER! ¡UNра INiez Stay! ¡Un abrazo ¡UN solves mas!